Esto se acabó La confianza no te deja nada El sacrificarse por el bien de los demás Es un final muy humano Goku 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 Papá ¡Suscríbete! Hola chicos Aquí la traigo ya teoría llamada Goku traicionado Xarem Espero que les guste Sin más que decir iniciemos Todo comienza después de la pelea contra Black Nuestro Saiyan se encontraba entrenando en el planeta de Kaiosama Para hacerse más fuerte para proteger a sus amigos y familiares Pero lo que no sabía es que todos sus amigos Estaban reunidos discutiendo sobre nuestro Saiyan en la tierra Corp Cápsula Vegeta Bueno creo que saben por qué estamos aquí Hablaría con seriedad el príncipe sin reino Todo se sentiría Vegeta Tenemos que deshacernos de Kakaroto Ya que trae muchos problemas a la tierra Doha El señor Vegeta tiene razón por culpa de mi padre Yo sufrí una tortura por parte de Cell Lo diría con rencor Es verdad Goku trae muchos problemas Nunca estuvo conmigo ni con Gohan ni Goten Solo se la pasaba con sus estúpidos entrenamientos Por eso estoy ahora con mi Yamcha Lo diría para después besar al ya mencionado Yamcha Es verdad siempre causó problemas y no supo aprovechar a esta hermosa mujer Bulma Pero como pueden decir eso si no fuera por Goku estaríamos muertos Lo diría enojada y triste a la vez Krillin Pero que dices Bulma si lo que dicen es verdad Por su culpa yo he muerto varias veces Lo diría enojado el carbito MR Rosy No puedo creer lo que dice Krillin Aunque sea verdad siempre el no salvo y protegió sin pedir nada A cambio Picorro Sabandijas Como puede decir eso de Son Principalmente tu Gohan Si no recuerdas cuando Radish de rato Si no fuera por tu padre tu estarías no muerto Yo no participaré en esta estupidez Lo diría el verdecito V Vegeta Tsk si no van participar mejor Váyanse Diría enojado Bueno quienes están de acuerdo en desterrar a Kakaroto Preguntaba 18 Krillin no puedo creer lo que dices de tu mejor amigo Ya no te quiero ver nunca más Nota los que participarán en la traición de Goku son Vegeta Poan Krillin Tenshinan Yamcha Fin de nota Planeta de Kaiosama Todo fue visto por Kaiosama que tenía una cara triste Goku al ver esto diría Goku Kaiosama estás bien? Preguntaría el Saiyan un poco preocupado Kaiosama No Goku estoy bien pero tus amigos te necesitan Goku Mis amigos Bueno gracias Kaiosama Lo diría Goku con su típica sonrisa Kaiosama Goku recuerda que siempre serás bienvenido a mi planeta Diría Kaiosama triste Goku se extrañaría por la actitud de Kaiosama Pero lo dejaría pasar y se despediría usando su teletransportación A la corp capsule ya que todos los ki de sus amigo estaba ahí Al llegar saludaría con su típica sonrisa Pero todos lo miraría con odio menos por Bulma N18 Videl Louch Tig Punchy Mister Rossi Picoro Nota Aquí Louch estuvo en toda la historia de Super Y Tinks por si no saben es hermana de Bulma Fin de nota Goku Serio Que pasa porque me miran así Vegeta Lo que pasa es que decidimos desterrarte porque por tu culpa siempre hay problemas Y también por tu culpa el futuro de Trunks fue uno mierda Gohan Así es padre Por tu culpa Zey me torturo y tu no hacías nada Solo sonreías Solo para despertar un poder oculto Diría enojado Milk Goku tu siempre te la pasabas entrenando Nunca traías dinero Nunca estuviste conmigo No estuviste en la infancia de Gohan Y tampoco en el nacimiento de Goten Pero en cambio Yamcha es mejor que tu el si trae el dinero Lo diría besando al mencionado Goku Al ver esto solo estaba con una mirada sombría y lágrimas salían de este El no lo podía creer las personas que el protegió tantas veces lo estaba traicionado Pero en frente de Goku se pondría Picoro 18 Mister Rossi Goten y Trunks Picoro Esto ya se ha ido demasiado lejos 18 Son unos malditos como pueden traicionar a la persona que siempre nos protegió Mister Rossi Estos no son los amigos que yo conocí Goten Mama, hermano porque le hacen esto a Papa Trunks Papa se que el señor Goku se ha metido en problemas pero siempre los solucionaba Vegeta Si se interponen los matare Decía transformándose en Sibluaz y lanzándose todos donde los traidores ganado les Goku Al ver que la únicas personas que no lo traicionaron había si golpeado centro en un estado de furia Empezando a liberar ki pasando por todos Y cada una de sus transformaciones cuando estaba en blue su pelo se le empezó a tornear rosado su pupilas Se volvieron grises y su aura en el centro era rosa Pero por los bordes era morada así Goku se habría transformado en SSJ Rose los traidores al ver eso se asustaron pero más Vegeta Vegeta asustado No puede ser esa es la transformación de Black Diría asustando a todos Goku sin decir nada se lanzaron y empezaría a humillar a los traidores Una vez acabo con estos les dijo Goku Agradezca que nos los mato Me iré pero no me busquen porque si lo hacen los mataré Y si los demás quieren venir que vengan Diría seriamente Goku se dirigiría hacia los demás Al llegar les preguntaría si quieren ir con él Las chicas aceptaría al igual los pequeños Pero Picoro y Mr. Rossi se negarían así Goku se despediría de los demás y sacaría el botón que Zenosama le dio Lo presionaría apareciendo en el templo de Zenosama Sería recibidos por Dainsinkan Dainsinkan Hola señor Goku que lo trae por aquí lo diría sonriendo Goku Dainsinkan Sama quiero ver a Zenosama lo diría serio Dainsinkan Está bien así todos entrando al llegar vería a los Zenosama sentados en sus tronos estos Al ver a Goku se alegrarían e iría a saludarlo Zenosama Goku Como estas has venido a jugar con nosotros Goku Triste No Zenchan Zenosama Que pasa Goku así Goku pasaría a contarles todo sobre la traición Y los que los acompaña son los que no lo traicionaron Zenosama ¿Quieres que destruyamos el universo 7? Lo diría en serio Goku No Zenchan os quería preguntarles si puedo cambiarme el universo 6 al igual que ellos Ya que fueron los que no me traicionaron Zenosama Si Goku puedes cambiarte de universo lo diría sonriendo Goku Gracias Zenchan Lo diría sonriendo Zenosama Dainsinkan llama a Abados Dainsinkan Si mis señores lo diría este para sacar su báculo y llamar a Abados unos minutos después Llegaría Abados y se sorprendió al ver a Goku y a los demás que lo acompañaban Abados Disculpa padre pero que hace son Goku y sus amigos diría curiosa Dainsinkan Lo que pasa es que son Goku y sus amigos pertenecen al universo 6 Abados Y se puede saber porque se cambiaron de universo diría curiosa Dainsinkan Eso te lo tendrán que decir ellos Bados haría una nota mental de preguntar en el camino Así esto se iría del palacio de Zeno al universo 6 Hola Gente de Youtube acá les traigo el siguiente cap de esta historia espero le guste empecemos Universo 7 Planeta Tierra Se vería a los ex amigos de Goku recuperándose de la paliza que le había dado Vegeta Maldito Kakaroto no le basta con superarme que se lleva a mi esposa y a mi hijo Krillin Ese maldito se llevó a mi esposa y a mi hija juro que cuando lo vea lo mataré Lo diría el carbito furioso Tensinkan Por lo menos ya no nos traerá problemas Yamcha Tienes razón ahora estaremos tranquilos Bills Pero que han hecho esos estúpidos Lo diría liberando su aura de la destrucción Whis vamos ahora mismo al planeta tierra tendré una buena charla con eso idiotas Whis asentiría y se irían al planeta tierra Universo 6 en el espacio Bados No es por incomodar pero se puede saber por qué eligieron cambiarse de universo Bulma Pasaron que cosas que hicieron que tuviéramos que cambiarnos de universo Así le contó todo lo que había pasado Bados Oh lo lamento pero ya verán que en el universo 6 se sentirán mejor Esto la ángel lo diría con una sonrisa pero vería a Goku triste Ella al ver eso se sentía mal ya que Goku le había llamado la atención desde el torneo de Champa y Bills Boku Señorita Bados quería saber si me podía entrenar a mi, a Goten, Trunks, tal vez 18 si quiere Bados Si señor Goku pero eso será mañana lo diría con una sonrisa Estos al llegarían al planeta de Champa al llegar quedaría sorprendidos ya que era muy hermoso a su parecer Bidel Que bello lugar lo diría sorprendida N18 Tienes razón es muy hermoso pero es diferente al del señor Bills Bulma Tienes razón Bados Gracias me gusta mantenerlo en buen estado Bueno síganme les enseñaré sus habitaciones Todos asentiría y Bados le mostraría a todos y cada uno sus habitaciones Los niños dormirían en unos misma habitación y los adultos en diferentes Goku al entrar a su habitación se acostaría y se quedaría pensando porque sus amigos lo traicionaron Este dejaría eso de lado ya que vio que la puerta de habitación fue abierta mostrando a tres siluetas que eran Bulma, 18 y Vide Nota Recuerden que dije que pondré a la Unch, Panchi, Tings y Amai en su forma adulta Más adelante porque si no se vería mal si pusiera a todas esas chicas de repente espero entiendan fin de nota Bulma Goku estás despierto Boku Hola chicas si sigo despierto que pasa, preguntaría Boku Claro no hay problema, lo diría para que las chicas se acostaran con él 18 Como te sientes Goku, pues ya sabes de que hablo Boku Me siento todavía un poco mal porque no puedo creer lo que hicieron y menos de Milky Gohan, lo diría con una cara triste Bulma Tranquilo Goku ellos fueron unos mal agradecidos, tú no tienes culpa de nada, tú siempre te sacrificabas por nosotros, ellos no supieron valorar eso, lo diría con una sonrisa Boku Tienes razón Bulma no puedo dejar que esto me siga afectado, a partir de ahora que se las arreglen solos, pero eso si desde ahora yo las protegeré a ustedes y a los niños aunque me cueste la vida Bulma Eso siempre lo hiciste Goku, pero te puedo decir algo, lo diría nerviosa y un poco sonrojada Boku ¿Qué pasa Bulma?, lo diría curioso Bulma Lo que te quiero decir reseto yo, toma aire y lo dice te amo Goku, lo diría sonrojada tomando a Goku de las mejillas y dándole un beso, Goku estaría sorprendido al igual que las chicas pero estas estaban un poco celosas Boku A Abu Bulma en en serio tu me amas, lo diría más que sorprendido Bulma Si en realidad te amé desde que nos volvimos a ver en el torneo 23, cuando te vi te me hiciste muy atractivo, cuando terminara el torneo te iba a pedir una cita pero todo se fue abajo por esa maldita de milk Y con el tiempo me fui olvidando ese amor pero volvió porque siempre estabas cuando estaba triste, o cuando discutía con vegeta siempre me protegías eso hizo que vuelva a enamorarme de ti, lo diría sonriendo Boku Bulma tu también te me hiciste linda, cuando te volví a ver pero como me tuve que casar con milk tuve que dejarlo pasar y después te casaste con vegeta ya y decidí mejor no meterte, pero ahora se podría decir que yo también te amo 18 Oigan se olvidan que estamos, lo dirían con celos Bulma Que acaso están celosas de mi y de mi Goku, lo diría con una sonrisa pícara Boku En serio, lo diría sorprendido 18 Bu bueno Es que a nosotras también nos gusta Goku Bulma Lo siento pero el es mío, lo diría jalando al Saiyan 18 No es mío, lo dirían jalando al Saiyan Las chicas comenzarían a pelear por el Saiyan, Goku solo tendría una gota de sudor y estaría nervioso Chicas, Goku a quien eliges, lo dirían viendo a los ojos al Saiyan, este se pondría nervioso y diría algo que las dejaría sorprendidas Boku Las elijo a las tres ya que no me gustaría verlas tristes, lo dirían con sinceridad, las chicas al ver la sinceridad del Saiyan dirían Chicas, está bien te compartiremos, lo diría para abrazar y besar al Saiyan quien gustoso aceptaría los besos y abrazos así estos se dormiría Al siguiente día Al siguiente día Goku y sus chicas se despertarían y se darían los buenos días estos irían al comedor estos al llegar verían a Vados, Poten, Trunks y Marón Vados Parece que despertaron de buena manera, lo diría con una sonrisa pero un poco celosa ya que había visto todo lo que pasó Boku Si jeje oye nos puedes entrenar, lo diría con su característica sonrisa, todos al ver esto sonreirían ya que vieron que Goku estaba volviendo al ser el de antes Vados Claro señor Goku usted y yo entrenaremos en una habitación del tiempo y los demás les dejaré una rutina de entrenamiento Boku Oh señorita Vados pero antes quisiera pedirle que me haga un nuevo traje, así este se acercaría al oído de esta y le diría como lo quería Vados Está bien señor, así esta usaría su bastón cambiándole su traje a una igual al del Goku Black lo demás al ver esto se sorprendieron ya que se acordaban de esa vestiduras Voten Papa porque pediste ese traje, lo diría el pequeño Saiyan con curiosidad Boku Es que me gustó el estilo de Black, así que le pedía a la señorita Vados que me haga uno igual, haciendo entender a todos, así todos se ponerían a desayunar y a hablar de cosas triviales Universo 7 Planeta Tierra Whis y Bills habían llegado al Planeta Tierra, Vegeta detectaría el ki de Bills así saliendo a recibirlos Vegeta Señor Bills que lo trae por aquí, lo diría arrodillado y nervioso Bills Quisiera ver Son Goku, Vegeta, hemos desterrado a Kakaroto, diría el príncipe Bills, furioso ¿Qué hicieron que? ¿Cómo se les ocurre desterrar a Goku saben el daño que han causado? Bills, no recuerdan que Goku es el mejor amigo de Zenosama, además no recuerdan lo que dijo en el torneo del universo 7 y 6 Nota, los demás traidores estaba todavía en Cork Capsula Bills Zenosama dijo que haría un torneo entre los 12 universos Tensían Y que participamos y ya Whis Lo más seguro es que Zenosama eliminen a los universos perdedores, diría serio, asustando a todos Bills Además Goku era nuestra carta de triunfo sin el nuestro universo está perdido Vegeta Pero todavía me tiene a mi señor Bills Tu jaja no me hagas reír tu no te comparas con Goku Vegeta, enojado Pero ese insecto de Kakaroto es un guerrero de clase baja y yo de clase alta no puede ser más fuerte yo Bills Así entonces porque Goku siempre era su salvación, porque siempre era quien derrotaba a los enemigos, algo que tú nunca has hecho, escuchen bien los destruiría ahora mismo Pero los necesitaré para ese torneo, lo diría poniendo su mano en el hombro de su ángel así estos yéndose Vegeta Maldito Kakaroto juro que te superaré, diría para tomar vuelo Doan Yo también me vengaré de ese maldito, diría para tomar vuelo hacia otra dirección Así todos y cada uno se fueron a sus hogares Universo 6 planeta de champa Boku Señorita Bados podríamos comenzar con el entrenamiento Boten Yo también puedo ir 18 Yo igual Trunks Igual yo 18 Goten barra Trunks Silly Boku En serio que genial, diría con su típica sonrisa sonrojando un poco a la ángel Bados Bueno Goku tú y yo entraremos a una habitación del tiempo creada por mi, que dentro son dos años y afuera un día, lo diría con una sonrisa en su mente diría al fin pondré estar con Goku Bados Bu bueno entremos diría para estos entrar, pasarían todo el día entrenando 18 Goten y Trunks estaban tirados en el suelo cansados Boten Con que este es el entrenamiento que hacía mi papá con el señor Luis, lo diría agotado Trunks Es monstruoso Boku Que bien, ya verán que se volverán muy poderosos Boku Como les fue, lo diría con una sonrisa Boten Bien estamos muy cansados lo diría viendo con su mano en su nuca Boku Muy bien conseguidos nuevas transformaciones y domina el SSJ Rose Trunks Como le fue a usted señor Goku, lo diría curioso 18 Pero si da buenos resultados, en eso se abriría un portal saliendo Goku y Bados Goku saldría con la parte de arriba de su traje destruido pero algo curioso es que Ben y ha agarrado de la mano con Bados 18 Al ver eso se pondría un poco celosa 18 Goku se puede saber por qué están agarrados de las manos, lo diría un poco celosa en eso llegaría Bulma, Videl y Marón Bulma barra a Videl Hola Goku como te No pudieron terminar al ver a Goku agarrado de la mano con Bados, Goku que hacen tu y Bados agarrados de las manos, lo dirían con una sonrisa tierna pero con una aura negra alrededor Boku Uh bueno verán, así Goku les contó como en los dos años se enamoró de Bados las chicas al principio se lo tomaron mal pero después aceptaron 18 Bueno dejando eso de la lado Goku que es eso que tienes atrás tuyo Boku Bueno si es mi colita, diría mostrando su colita a todos Bulma Pero Goku tu no te la habías cortado cuando eras niño, lo diría sorprendida y curiosa a la vez por la respuesta de la zabache Boku Bueno Vados me la devolvió y gracias a eso conseguí dos nuevas transformaciones, dejando sorprendidos a todos menos a Vados, bueno me puede decir si hay algo de comer, diría sonriendo con su manos en su nuca Bulma barra a Videl, si ven hicimos un banquete Boku Gracias chicas, y Videl donde está Pan, preguntaría curioso Bidel Bueno estuvo jugando todo el día que se durmió Boku Ay ya veo jaja, diría para después todos comer, bañarse y después dormir, al día siguiente se ve a Goku despertando con Bulma 18, Videl y Vados, el solo sonreiría para después de unos 10 minutos despertar diciéndole buenos días a ciestos levantándose viendo a Champa en el comedor, este al ver si Goku y su amigos diría Champa Oye Vados que hacen son Goku y sus amigos aquí Boku Verá señor Champa pasaron varios cosas que hicieron que nos cambiaremos de universo Así le contaría todo sobre la traición Champa Bueno si Zeno Sama lo dice no me queda de otra que aceptar, genial tengo al mejor guerrero de Bills, lo diría con una sonrisa, pero escucha Goku si Zeno Sama llega a hacer ese torneo tu participarás representando al universo 6 Boku Si señor Champa Champa Tienes alguna idea de quien podemos reclutar Vados Señor Champa todavía no sabemos cuantos guerreros son necesario Champa Pero tener algunos en cuenta no está de más Boku Bueno por ahora somos yo, 18, Goten y Trunks pero a ellos le tengo otro plan así que cuéntelos como uno, en eso sonaría el báculo de Vados, viendo que era que Zeno Sama quería ver a Goku Bados Amor Zeno Sama quiere verte Boku En Zen Chans que querrá, lo diría curioso Champa, nervioso Eso no importa ve ahora mismo, no vaya a ser que Zeno Sama se enoje Boku Tranquilo señor Champa todo estará bien, buenos vados vamonos diría este para después tomar el hombro de la ángel para salir en una estela de luz al planeta del Kaioshin para llegar más rápido así es de telestransportarlos Palacio de Zeno Sama Al llegar los Zeno Sama al ver a su amigo volarron hacia el Goku Hola Zen Chans, para que me llamaron Zen Chans. Goku hemos estado viendo el nivel de mortalidad de los universos y es baja estábamos pensarlo en destruirlos excepto el 1, 5, 8 y el 12 esos universos tienen un nivel estable, pero como tuve estas en 1 decidimos preguntarte que podemos hacer, Goku al escuchar eso no sabía que responder en ese momento estuvo 20 minutos pensando hasta que se le ocurrió algo Goku. Zen Chans tengo una idea, podría hacer un torneo donde los 8 universos se enfrenten a los demás por su supervivencia que te parece Zen Chans P. MMMM me parece buena idea que dices tu Zen Chans F. A mi también me parece una buena idea, está bien Goku haremos un torneo por la de los universos supervivencia pero será la última oportunidad que le daremos Daishinkan. Cuando todo este iré personalmente a informar a cada universo sobre el día y cuantos guerreros necesitarán, pero quisiera hablar sobre otra cosa con ustedes dos, Goku y Vados se pondrían nerviosos, Vados iba a decir de que está hablando, pero en eso Goku hablaría Goku. Está bien Zen Chans Goku, por favor Daishinkan Sama prometo protegerla y dar mi vida si es necesario pero por favor dejemos estar juntos, lo diría arrodillado, todos estaban sorprendidos por la acción del Saiyan pero más Vados Daishinkan. Eso es más que suficiente, lo diría con una sonrisa tienen mi permiso para estar juntos espero y cuides bien de mis hijas, lo diría divertidamente Vados. Estas hablando de Daishinkan, así es hija será mejor que tengas cuidado jeje Vados, que no piense que se los dejaré fácil, lo diría con un puchero, Daishinkan solo se reiría y Goku no entendía nada de lo que estaban hablando, pero muy pronto lo entenderá Daishinkan. Bueno hija señor Goku pueden retirarse, así estos se irían en el camino, se veía aún abados más que feliz, pensando en hacer suyo a Goku estos, al llegar serían recibidos por los demás, estos le preguntarían para que Zen Osama lo llamó, así Goku pasó a explicar todo lo que había pasado con Zen Osama, todos quedarían impresionados y con miedo, nota. Goku será violado. V, champa. Así que habrá un torneo donde participarán 8 universos ya que en el 1, 5, 8 y el 12 tiene un nivel estable a los demás universos y el que pierda será eliminado, diría para recibir una afirmación de Goku. Goku Goku tienes alguien en mente Goku. MMM no pero por ahora somos yo 18 Goten y Trunks, pero a ellos cuéntelos como uno les tengo otro plan más fundamental, Vados me podrías llevar donde Kiave Vados. Si amor solo si el señor champa me da permiso, dijo mirando al mencionado que este solo asintió, así estos partirían hacia donde está Kiave, 10 minutos después planeta salada Goku. Siento el ki de Kiave, Vados sujetate de mi haré la teletransportación, Vados haría caso sujetando el brazo de Goku hacia estos teletransportándose hacia donde Kiave. Vemos una columna de luz caer en el planeta, saliendo Goku y Vados vemos a un Kiave caminando de los más tranquilo cuando de repente aparece Goku y Vados enfrente de él, este se asustaría y pegaría un grito pero se recomponderían Kiave. Señor Goku señorita que los trae por aquí y como está el maestro Vegeta, diría curioso Goku, serio, no vuelvas a nombrar eso nombre Kiave. Pero porque, así Goku pasó a contarle todo sobre su traición y su cambio de universo Kiave, enojado. Como pudieron hacerle eso ahora Vegeta no es más mi maestro Goku. Tranquilo Kiave venimos para otra cosa Kiave. Y para que es señor Goku Goku. Bueno te resumiré todo, habrá un torneo en donde 8 universos participarán y el que pierda será eliminado. Kiave al escuchar eso se sorprendería y se asustaría, es por eso que estamos acá para saber si quieres participar y si conoces al alguien fuerte que también quiera participar. Kiave. Claro que participaré señor Goku, venga sigan me conozco a alguien que nos podrá ayudar, diría para ser seguido por ambos estos, llegarían a una casa en el medio del bosque, estos al entrar verían a un hombre con un bastón Kiave. Hola Renzo, diría este sonriendo Renzo. Hola Kiave hace tanto tiempo que nos vemos como has estado Kiave. Bien quería presentarte a unas personas el es son Goku, es un saiyajin y ella es Vados la ángel del dios de la destrucción, el es Renzo mi capitán Renzo. Igualmente es un placer, y recuerda que Kiave soy ex capitán ya me retire, pero cambiando de tema a que debo su visita, diría curioso Goku barra Vados. Es un placer señor Renzo Goku. Verá habrá un torneo de pelea donde 8 universos participarán los que pierdan serán eliminados, diría serio. Renzo al escuchar estaría sorprendido, así que le pido que por favor participe Renzo. Lo siento pero tendré que rechazar su oferta ya que me retire de las peleas pero podrían preguntarle a mi hermana Caulifla si quiere participar ya que ella es más fuerte que yo, diría sonriendo Kiave. Me había olvidado de su hermana, sabes donde podemos encontrarla, así Renzo les daría la ubicación de Caulifla. Para estos agradecerías e irían, llegaría una guarida al entrar verían una chica de 20 años con el pelo alborotado con un top rosa y unos pantalones morados anchos y unas zapatillas negras Caulifla. Que haces aquí Kiave y quienes son ellos, diría viendo con curiosidad a Goku y a Vados Kiave. Bueno ellos son Goku un Saiyajin y ella es Vados una ángel del dios de la destrucción Caulifla. Ya veo pero que hacen aquí Goku. Eso lo responderé yo, verás Caulifla cierto. Diría este para recibir una afirmación de la ya mencionada, bueno habrá un torneo donde participarán 8 universos y los que pierdan serán eliminados, así que dice participa las habrá sujetos muy poderosos y si participas te enseñaré algo genial, diría sonriendo ruborizando un poco a esta y a cierta chica tímida que no dejaba de mirar a nuestro Saiyan Caulifla. Y que sería eso tan genial que me dijiste, diría sería pero curiosa al mismo tiempo Goku. Esto, diría para transformarse en Super Saiyajin, dejando a todos sorprendidos excepto a Vados, Kiave se habría sorprendido por el poder ya que era mayor que en el del torneo de Bills y Champa Goku. Que te parece este es mi Super Saiyajin Caulifla, sorprendida. Es impresionante siento un incremento bestial de tu poder, diría sorprendida y emocionada, está bien participaré pero quiero que me enseñes a transformarme Goku. Genial entonces ven te enseñaré a transformarte, diría este para ser seguido por Vados, Kiave y Caulifla y pero cálelos sigilosamente estos, llegaría en un lugar rocoso Goku. Bueno Caulifla para transformarte en Super Saiyajin tienes que pensar en algo que te haga enojar, diría este para recibir una afirmación de la ya mencionada, así esta pensaría en su hermana siendo asesinada al igual que su hermano en frente de ella y esta pegaría un grito de ira y se habría transformado Super Saiyajin todos. Estaría sorprendidos al igual que Kale que estaba escondida detrás de una roca Caulifla. Este poder es sorprendente siento que puedo destruir un planeta con facilidad, oye Goku que tal una pelea, lo diría con una sonrisa competitiva Goku. Claro nunca rechazo una pelea diría para ponerse en pose de pelea, adelante ataca Caulifla. No te transformaras Goku. No es necesario, diría haciendo enojar a la Saiyan pensando que la estaban subestimando Caulifla. No me subestimes, así estas se lanzarían comenzando una batalla épica, se veía parejos hasta que Caulifla sacó más poder, pegándole un puñetazo en el estómago a Goku, mandándolo a volar. Esta la mandaría un crush cañón a Goku, creando una cortina de humo al disiparse, se vería a un Goku un poco lastimado Goku. Vaya eres muy poderosa si sigues así podrías alcanzar el Super Saiyajin 2, diría dejando impresionada a Caulifla Caulifla. Super Saiyajin 2 eso quiere decir que hay más, diría con sus ojos brillosos Goku. Claro si quieres te puedo mostrar Caulifla. Si y quiero ver esas las demás transformaciones, diría emocionada Goku. Bueno presta atención como puedes ver así estoy normalmente, diría para transformarse en Super Saiyajin Goku. Este es el Super Saiyajin y este, diría pasando al Super Saiyajin 2, y este es el que supera al Super Saiyajin Ordinario Amito que es muy poderoso podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin 2 Caulifla. Que increíble. Goku. Y esta es la transformación que superara los poderes del Super Saiyajin 2, así este empezaría a gritar el planeta entero empezaría a temblar Hial. Esto es increíble, diría impactado, así Goku pegaría un último grito junto a una luz que segaría a todos excepto a Bados, al disiparse verían a un Goku diferente su pelo era más largo, pasando su cintura sus habían desaparecido y su musculatura habría aumentando un poco Goku. Y este el Super Saiyajin 3 perdón si los hice esperar es que hace tiempo que no me transformaba, lo diría con una sonrisa, y ahora para hacer un gruñido y su cuerpo sería rodeado por una luz amarilla al desaparecer se vería a un Goku en Super Saiyajin 4 Goku. Este es el Super Saiyajin 4 es una de las transformaciones que conseguí gracias Bados y ahora la última pera después empezar a gritar el planeta empezaría de nuevo a temblar bruscamente después de 10 minutos una luz segaría a todos con otras Las veces la excepción de Bados al disiparse la luz se vería a un Goku más cambiando este diría Caulisla. Eso fue increíble eeeh. Kyabe. No puedo creer que el señor Goku tenga semejante poder, diría sorprendido Goku todavía transformado diría Goku. Oye tú no vas a salir, diría mirando hacia unas rocas, todos se confundirían pero verían salir a Kale Kale, tímidamente, L. Lo ese. Si. Siento Goku. Tranquila no te preocupes como te llamas Kale, tímidamente. M. Mi nombre es Kale Goku. Bonito nombre, sonrojando a esta Caulisla. Kale que haces aquí, diría curiosa Kale. Nada solo quería saber que iban a hacer Goku. Oye Kale no te gustaría aprender a transformarte en Super Saiyajin, diría sonriendo sonrojando a Kale Kale. Ese. Si me gustaría señor Goku, diría sonriendo Goku. Bueno lo que tienes que hacer es enojarte piensa en lo más triste que vieras, Kale asentiría esta trataría de transformarse pero no podía pasaría un rato y Kale todavía no podría transformarse Kale caería de rodillas y con unas cuantas lágrimas diría Kale. Lo siento no puedo soy una inútil no sirvo para nada solo estorbo a las personas Goku, pensamientos. El ki de Kale esta aumentó demasiado rápido, oye Kale tranquila, pero Kale no le haría y esta diría Kale. Quiero dejar de ser una molestia. Diría para transformarse en Super Saiyajin legendario Berserker, esta vería Goku y le daría un golpe ya que estaba con la guardia baja mandándolo hacia unas rocas haciendo una cortina de humo caulifla. Oye Kale tranquilízate, diría intentando calmar a Kale pero esta no le haría caso, pero en eso se vería un luz rosa en donde estaba Goku, este saldría bastante herido solo que transformado en Super Saiyajin Rose este iría rápidamente y no que haría a Kale, estos antes de ir se les dijeron que dentro de unos días vendrán a buscarlos para entrenar estos afectarían así Goku y Bado se fueron planeta de Champa estos llegarían serían recibidos por los demás Goten barra trunks barra marrón. Papá a Adrián abrazando a su padre Champa. Dime Goku pudiste encontrar guerreros fuertes este iba a responder pero en eso aparece un portal de donde sale Daishinkan Champa, nervioso. Daishinkan Sama que lo trae a horrible planeta Daishinkan. Venía a avisarle sobre el torneo que participarán los universos Zeno Sama ha dicho que el torneo se realizará dentro 6 meses, tendrán participar 10 guerreros de cada universo, además que pelearán en una plataforma en el mundo de la nada, no se podrá matar, no se puede usar armas y cualquier técnica curación estará prohibida bueno eso fue todo, así este se retiraría Goku. Así que será dentro de 6 meses y se necesitarán 10 guerreros, diría pensativo, Bados que es el mundo de la nada Bados. El mundo de la nada, tal y como lo dice su nombre no hay, nada es un espacio que solo habita lo inhabitable Champa. Oye Son Goku mañana mismo quiero que vayas a buscar esos Saiyajines para que los entrenen, diría serio Goku. Está bien señor Champa. Bados hoy podríamos ir por Kyabe y las otras Saiyajines. Bados. Claro amor, todos desayunarían y después Goku y Bados. Se irían a buscar a los Saiyajines para poder entrenarlos, así todos comenzarían a entrenar. Habría pasado un mes Goten, Trunks, Kyabe, Caulifla habían alcanzado hasta el SSJ3. Kale logró controlar su SSJ legendario y también consiguió el SSJ2 y SSJ3 legendario. También logró controlar su estado Berserker y ya no era tan tímida. 18 habría conseguido el ki divino alcanzado un nivel de un SSJ dios de Goku de la pelea con Bills. En ese mes Caulifla y Kale empezaron a agarrarle cariño a Goku. Uno de esos días Goku estaba meditando en su mente. Estaba Goku caminando por un espacio vacío y completamente oscuro cuando de repente vea una persona igual a él solo que con una armadura Saiyajin. Goku le preguntaría quién era, el desconocido diría yo soy tu parte Saiyajin soy Kakaroto, ante tal revelación Goku se sorprendió, te tengo un trato Son Goku, que dijo Goku quiero que volvamos a ser uno, y eso entendrá más poder ya que cuando te golpeaste la cabeza, yo me lleve 60% de todo tu poder, también serán más serio y frío, con las personas que no conozcas y no serás tan confiado que me dices Son Goku. Goku pensaría por un momento pero aceptaría, hay otra cosa ya no podrás transformarte en SSJ Blue ya que al fusionarte conmigo Tuki se hará un poco maligno y el SSJ Blue será reemplazado por el SSJ Rose, está bien dijo Goku así se habría funcionado con su parte Saiyajin, pasarían otros 2 meses, en ese tiempo Bulma se enteró que estaba embarazada de Goku, esta estaría feliz pero pero las demás chicas se habría enojado con el Saiyajin pero lo dejarían pasar, Goten, Trunks, Kyabe, Caulifla y Kale alcanzaron las transformaciones divinas actualmente vemos a todos comiendo, pero en eso Champa hablaría Champa. Oye Son Goku, diría llamando la atención del ya mencionado, ¿tienes alguna idea de otros guerreros poderosos Goku? Pues si hay 3 personas que con entrenamiento se harían muy poderosos, además que no los he olvidado, diría el Saiyajin serio intrigando a todos Trunks. ¿Y quiénes serían papa? Diría Curiosos Goku. Son mis padres y hermano, diría dejando impresionados a todos Videl. Pero si no me equivoco tus padres, murieron el planeta Vegeta por frecer, y tu hermano está muerto Goku. Eso ya lo sé, pienso revivirlos con la ayuda de las esferas del dragón 18. ¿Irás al universo 7? Diría con preocupación mirando a su novio, al igual que los demás, excepto Vados ya que sabía lo que iba a hacer Goku. No, verán hace unos días atrás cuando entrenaba con Vados, le pregunte si había un planeta Namek con esferas del dragón, y aparecer si hay jeje, diría haciendo que relajara todo. Vados podrías llevarme hacia allá Goten barra Trunks barra marrón. Podemos ir Goku. Claro si les dejan sus madres, diría viendo a las chicas que asistieron, bueno vengan que nos vamos, después volvemos adiós, así Goku, Vados y sus hijos irían al planeta Namek, 20 minutos después planeta Namek se vería caer una columna de luz, dejando ver a Goku Vados y a sus hijos marrón. Este es el planeta Namek papi, diría para recibir un asentimiento de su padre, todos caminarían un rato hasta que llegaron a una aldea, estos llegaría a donde está el gran patriarca gran patriarca. ¿Quiénes son y a qué se debe su visita? Diría serio Goku. Mi nombre es Son Goku y ella es Vados, ellos son mis hijos Goten trunks y marrón, y para lo que hemos venido es para algo importante, verá habrá un torneo donde participar 8 universos cada universo tendrá que llevar 10 guerreros y si un universo pierde todos sus guerreros será borrado por el rey del todo que nos ama, diría serio dejando sorprendidos a todos los Namekianos, eso es lo que pasa y si nos prestará sus esferas para revivir a unas personas que fueron asesinadas se lo agradecería mucho gran patriarca. Claro que pueden usarlas, hijo mío podrías traer las esferas, le diría a un Namekiano que este solo asentiría y se iría a buscar las esferas, un rato después vemos Goku y a los demás con los Namekianos invocando al dragón llamado Lux Lux. Díganme sus deseos puedo cumplir 3 deseos Namekiano. Listo ya pueden pedir sus deseos Goku, pero eso no se hace en su idioma Namekiano, no solo para invocarlo pero para pedir deseos no hace falta, él los entenderá Goku. Muchas gracias, diría pasando al frente, mi primer deseos es que revivas a los Saiyajin es Bardock, Hine y Radish Lux. Ese deseo es fácil, diría para hacer brillar sus ojos para después enfrente de todos aparecer 3 luces. Las 3 luces empezarían a tomar forma. La primera tomaría una de un hombre con la apariencia de Goku solo que tenía una armadura Saiyajin. La segunda luz tomaría la forma de una mujer, un poco más baja que la otra luz y también tendría una armadura Saiyajin. La última luz tomaba la forma de un hombre y poco más alto que las otras 2 luces solo que tenía el cabello hasta por la cintura y al igual que las otras 2 tendría una armadura Saiyajin. Al despejarse se vería a los 3 Saiyajins confundidos Bardock. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estamos vivos? Hine, Radish Hine. Bardock. Estos se darían y un beso y un abrazo. Radish. Papamama, diría abrazando a sus padres, pero no habían muerto en la explosión del planeta Vegeta, pero después los 3 vería a una persona que los 3 conocían muy bien. Bardock. Kat. Kakaroto eres tú, lo diría sorprendido. Boku. Así es soy yo Kakaroto. Hine. Minindo. Diría para salir corriendo para abrazar a su hijo, estos se darían un abrazo mientras a Hine le salía unas lágrimas de felicidad al ver su hijo menor, creí que nunca te volvería a ver mi pequeño, diría para seguir abrazando a su hijo, después se acercarían Bardock y Raditz estos se unirían al abrazo familiar. Lux. No quisiera molestar pero tiene algún otro deseo, Goku iba a decir que no pero Maron se adelantó. Maron. Deseo tener sangre Saiyajin igual que mi papá Goku, diría dejando sorprendidos a todos. Lux. Ese deseo es fácil, diría para hacer brillar sus ojos para después Maron, ser rodeada por una luz al disiparse se vería a una Maron con una cola Saiyan. Luz. Te falta un deseo. Goku. No ya puedes irte, diría para después esparcerse las esferas por el planeta Bardock. Kakaroto como es que estamos vivos, diría curioso Goku. Los reviví con las esferas del dragón, diría dejando sorprendidos a los Saiyans Goku. Bueno después les explicaré por qué los reviví por ahora vámonos, gracias patriarca por prestarnos sus esferas patriarca. No es nada y si quieren volver a usar las esferas vuelvan en tres meses, diría sonriendo Goku. Muchas gracias bueno vámonos, diría para todos agarrarse de vados y salir en una columna de luz 20 minutos planeta de Champa Goku y los demás llegarían siendo recibidos por todos Videl. Goku Kun ya han llegado, diría abrazando a su novio, como les fue Goku. Hola Videl Chan y respondiendo a tu pregunta nos fue bien, les quiero presentar a mi padre si hermano, diría haciéndose a un lado dejando ver a tres personas Bardock. Hola soy Bardock soy el padre de Kakaroto, diría con una pequeña sonrisa Hine. Hola mucho gusto soy Hine la madre Goku, lo diría sonriendo igual que Goku Raditz. Hola un gusto soy Raditz el hermano mayor de Kakaroto, lo diría con una pequeña sonrisa a todos. Es un gusto conocerlos Bardock. Primero Kakaroto nos gustaría ver tu historia por lo que veo que has hecho muy fuerte, lo diría con una sonrisa Goku. Está bien vados podrías mostrarles mi vida a mis padres vados. Claro amor, diría para con su báculo mostrar toda la vida de Goku hasta ahora menos sobre el torneo Bardock. Estoy orgulloso de ti Kakaroto, pasaste de ser el Saiyajin más débil al ser el más poderoso Hine. Digo lo mismo, pero no puedo creer que eso infelices, te hayan traicionado después de todo lo que hiciste por ellos Raditz. Bueno ahora que sabemos tu historia podrías decirnos por qué nos reviviste, diría curioso Goku. Verán nos reviví a los tres porque necesitamos su ayuda, diría serio Bardock. Y para necesitan nuestras, lo diría serio pero a la vez curioso Goku. Bueno verán habrá un torneo donde participarán ocho universos cada universo deberá llevar diez guerreros, los universos que sean perdedores eran eliminados por el rey del todo Zenosama, diría serio dejando sorprendidos a los tres Saiyans, por eso los reviví para que entrenen así tenemos más posibilidades de ganar, Bardock Hine y Raditz se mirarían y asentirían Raditz. Aceptamos Kakaroto no moriremos sin antes luchar, lo diría con una sonrisa Hine. Digo lo mismo no pienso perder otra vez a mi familia, lo diría sonriendo igual Bardock. Prefiero morir sabiendo que hice algo al saber que no hice nada, lo diría con una pequeña sonrisa Goku. Pero eso tendrán que entrenar porque por ahora son muy débiles vados. Vengan entrarán en mi báculo para entrenar, al igual que ustedes, diría viendo a Goten, Trunks, Kyabe, Kale y Kaulitzla, que estos solo asistieron entrando los ya mencionados al báculo de vados universo 7 planeta de Bills Bills. Oye Whis ya encontraste a Goku, porque sin el estamos perdidos en el torneo que anuncio Zenosama, diría serio pero a la vez nervioso Whis. Ya lo he buscado por todo el universo y nada, lo más seguro es que se haya cambiado de universo Bills. Maldición esto nunca hubiera pasado si esos estúpidos le hubieran hecho eso a Goku, Whis llévame a la tierra hablaré con aquellos idiotas para que estén preparados para el torneo Whis. Está bien señor Bills, diría este para salir hacia la tierra 10 minutos después planeta tierra se ve a Vegeta entrenando en la máquina de gravedad para poder vengarse de Goku cuando siente el ki de Bills Vegeta. Para que vendrá el señor Bills, diría un poco preocupado este saldría hacia el patio de la corp cápsula viendo caer una columna de luz Vegeta. Señor Bills a que ha venido, lo diría nervioso Bills. Primero quiero que llames a todos tengo que darles un aviso, diría serio Vegeta sentiría y llamaría a los demás después de 10 minutos llegaría todos y verían a Bills y Whis Gohan. ¿Qué es lo que necesita señor Bills? Esto lo diría nervioso Bills. Escuchen bien porque no lo repetiré dos veces, el gran Zenosama ha dicho que se realizará un torneo de 10 guerreros de cada universo Krillin. ¿Y qué hay con eso participamos y ya Whis? Lo que pasa es que los universos perdedores serán borrados de la existencia por Zenosama, diría serio dejando a todos sorprendidos y asustados a todos Bills. A no estar Son Goku me tendré que conformar con ustedes, así serán mejor que se preparen porque lo más seguro es que se encuentren con Son Goku solo que estará representado otro universo, diría para tocar el hombro de su ángel para irse en un columna de luz Vegeta. Así que Kakaroto que estará representando a otro universo cuando lo vea le regresaré y la humillación que me dio a Haciel y su universo serán borrados, diría para irse a entrenar Gohan. Espero ver a ese infeliz para poder matarlo por haberse llevado a mi esposa y a mi hija, diría para también irse Picoro, en su mente. ¿Qué te ha pasado Gohan? Diría recordando al pequeño Gohan que él conocía a Palacio de Zenosama se vería a los dos Zenosama jugando a un juego de destruir planetas Zenosama P. Esto se es muy aburrido Zenosama F. Es verdad estoy aburrido ya quiero que comience el torneo Daishinkan. ¿Qué pasa mis señores los veo aburridos Zenosama P? Es que nos gustaría ver un combate divertido Zenosama F. Es verdad esto ya es muy aburrido Daishinkan. Tengo una idea que les parece si hacemos un torneo de exhibición Zenosama F. Wow que grandiosa idea haremos que pelea el universo 7 contra el universo 9 Zenosama P. Oh tienes razón será algo muy divertido Daishinkan. Bueno el torneo será en 4 semanas que les parece ambos Zenos. Nos parece bien Daishinkan. Bien les avisaré a todos los dioses para que estén al tanto universo 6 planeta champavados. MMM quien podrá ser diría tomando su báculo viendo que era una llamada de su padre. Hola padre que se te ofregan. Hola hija bueno verán Zenosama quiso que se realizara un torneo de exhibición donde participara el U7 y el U9 ya que el Zenosama del futuro no sabe lo que sabe lo que es un torneo. Así que se realizará dentro de 4 semanas. Eso era todo adiós hija diría cortando la llamada Goku. Así que habrá un torneo de exhibición donde participarán el U7 y el U9 espero que valga la pena esas peleas. Lo diría serio. Oye vados cuando salen los demás vados. Saldrán dentro de 10 minutos amor diría para recibir una afirmación de novio Goku. Está bien me pondré a meditar diría para ponerse en posición de loto 10 minutos después saldrían los Saiyans con sus ropas rasgada vados. Por lo que veo les fue bien. En ese momento Goku dejaría de meditar viendo a los presentes Goku. Como le fue lo diría con una sonrisa Bardock. Yo Hine y Raditz conseguimos hasta el SSJ3 diría orgulloso de sus resultados Goten. Yo Trunks, Kyabe, Kaulifla y Kale conseguimos hasta el SSJ Blue diría con una sonrisa Goku. Que genial Bardock. Oye Kakaroto que tal una pelea lo diría serio pero con una sonrisa Raditz. Igual yo quiero probar mi nuevo poder contra ti diría con una sonrisa Goku. Me parece bien vamos afuera diría para ser seguido por los demás. Bueno vayan con todo desde el inicio Bardock. Será mejor que no nos subestimes diría para él y Raditz pasar al SSJ3 yendo a atacar a el Saiyan que este pasaría al SSJ. Este esquivaría un golpe de Bardock dándole una patada mandándolo lejos. Raditz le tiraría un golpe a la cara que este esquivaría dándole un golpe el cara. Después vería venir a Bardock que le daría un golpe a Goku mandándolo a volar. Estos perseguiría a Goku Bardock y Raditz empezaría a nadarle un combo de golpes que a Goku se le complicaba esquivar. Raditz le daría un golpe en el estómago sacándole el aire a Goku. Después le tiraría una patada mandándolo a volar siendo recibido por Bardock que le tiraría una patada mandándolo para arriba siendo recibido por Raditz que le tiraría un golpe de maso haciendo caer a gran velocidad a Goku contra el suelo Goten. Al parecer el abuelo y el tío se han hecho muy fuertes trunks. Es verdad pero recuerda que papa no ha sacado todo su poder al disiparse el humo se vería a un Goku incrustado contra el suelo Goku. Ja 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 al parecer se han hecho muy fuertes pero este no es todo mi poder pero les mostraré todo mi poder Raditz. ¿Qué dijiste hace Goku empezaría a gritar pasando por todos sus transformaciones hasta llegar al SSJ Rose Kaulisla? Ese viejo sigue aumentando su poder Kiabe. Es increíble tiene un poder monstruoso Kale. Nunca que creí que el señor Goku tuviera un poder hace en eso una luz cegaría todos. Al desaparecer se vería a un Goku un poco diferente su pelo se había erizado un poco más y su aura tenía rayos Goku. ¿Qué les parece? Diría con una sonrisa Bardock. Es increíble que transformaciones es a Goku. Este es el SSJ Rose fase 2 Raditz. Eres impresionante hermano pero no nos dejaremos vencer Bardock. Es verdad eres increíble pero tampoco me dejaré ganar diría ambos Saiyans para ponerse en pose de pelea al igual que Goku Goku. Les diré algo son fuertes pero, diría para con su velocidad aparecer detrás de ambos para decir, pero por ahora yo ganó, para golpearlos en el cuello dejándolos inconscientes, Goku volvería a su estado base Goku. Vados podrías crear una habitación del tiempo Vados. Claro amor, diría para con su báculo hacer aparecer un portal, esa es la entrada adentro son dos años y afuera un haría Goku. Bueno entrenaré por dos días, diría haciendo asentir a los demás Goku. Estaba por cruzar el portal pero en eso Caulifla barra Kale. Espera Goku, diría acercándose hacia el Saiyan Goku. Jun que pasa, diría curioso Caulifla barra Kale. Queremos entrenar contigo, diría al unísono Goku. Pero si hace unos cuantos minutos salieron de entrenar, diría confundido Caulifla. Es que si entrenamos contigo de seguro nos volveremos más fuertes Goku. Bueno si eso quieren vamos pues, pero antes de irse se acercaría a Vados, diciéndole si le puede dar una cosa. Esta aceptaría dándole lo que le pidió su novio a si este entrando junto a las dos Saiyans a la habitación Kale. Eh. Es ver. Dadse. Señor Goku, diría tímidamente dos días después se vería un portal del cual saldría Goku, Kale y Caulifla pero estas últimas, venían agarradas de los brazos de nuestro Saiyan, más adelante explicaré lo que pasó en la habitación del tiempo, todos saldrían a recicidirlos pero las novias de Goku, verían Kale y Caulifla agarradas de los brazos de Goku, esta estarían un poco celosas pero lo dejarían pasar a si todos, saludando a su novio barra padre barra hijo barra hermano jine. Como te fue hijo con el entrenamiento, diría con una sonrisa Goku. Me fue muy bien madre, conseguí una nueva variante del Super Saiyajin Rose Raditz. ¿Y cuál es? Diría curioso Goku. La denomine Super Saiyajin Rose fase 3, diría dejando sorprendidos a todos excepto a Kale y Caulifla, pero solo la tengo dominada un 40% ya que me consume mucha energía pero si la entreno podré dominarla al 100% Goten. Eres increíble papa, diría para acto seguido abrazar a su hijo Goku. Gracias Goten pero mamá, papa, hermano les diría que entrenen su modo Ozaru, diría dejando curiosos a todos marrón. Papi que es eso de Oharu, diría curiosa Goku. Jeje es Ozaru mi pequeña, mira el Ozaru es una transformación que tiene los Saiyajin gracias a su cola, cuando ellos miran la luna llena se transforman en un mono gigante pero si no lo controlas pierdes la razón y empiezas a destruir todo, diría haciendo entender a su hija Hine. ¿Y por qué nos dices que controlemos nuestros modos Ozaru? Diría curiosa al igual que a Bardock y Raditz Goku. Verán si ustedes controlan por completo el Ozaru pueden mezclarlo con su SSJ ACI obteniendo una nueva variante llamada SSJ4 Bardock barra Hine barra Raditz. SSJ4, dirían sorprendidos Goku. Si es una transformación más poderosa que el SSJ3 pero más débil que el SSJ Dios, diría haciendo entender a los Saiyans, Vados. Al parecer tendremos vistas, diría dejando curiosos a todos. Será mejor ir a despertar al señor Champa, diría yendo hacia la habitación de Champa un rato más tarde podemos ver a Champa, Vados, Goku y los demás en eso caerían tres columnas de luz saliendo en los dioses de la destrucción del universo 2, 10 y 11 Ramos. Hace tiempo que no nos vemos Champa Bermond. Como has estado Champa te ves muy gordo, diría haciendo enojar a Champa Champa. Callate maldito payaso de pacotilla, se puede saber que hacen en mi planeta, diría serio Jerez. Pues nos enteramos que un guerrero y otras personas se había cambiado a tu universo, y de seguro que tuviste la autorización de Zenosama o no. Champa. Por supuesto que si además ese guerrero es el mejor amigo de Zenosama y el más fuerte de los universos, diría con una sonrisa arrogante Bermond. Ja 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 que buen chiste Champa si no sabes el universo 11 tiene a los guerreros más poderosos de todo el multiverso en eso Goku se acercaría caminando tranquilamente Goku. Así que su universo tiene guerreros poderoso, diría con cara seria pero con voz tranquila Bermond. ¿Y tú quién eres mortal Goku? ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es son Goku Ramosh. Si no me equivoco tú antes eras del U7 porque decidiste cambiarte de universo, diría curioso en eso Goku les contaría todo sobre la traición y los que nos los traicionaron Ramosh. Lamento lo que te pasó en tu ex universo Goku. No se preocupe ya lo olvide ya tengo una vida aquí, en eso Goku vería a las mujeres y diría. Goku. Es un placer de conocer a unas mujeres tan hermosas, diría sonrojando a las dos ángeles y a la diosa Jerez. Igualmente es un placer conocerte Goku. Mi nombre es Jerez diosa del universo 2 Margarita. Mi nombre es Margarita y soy la asistente de Bermond y Sama Kus. Hola un gusto Goku. Mi nombre es Kus y soy la asistente de Ramosh y Sama Goku. Un placer en conocerlas. Así los tres dioses se quedarían charlando un rato, la diosa y las tres ángeles se llevaría bien con nuestro Saiyan. Así después de un rato despedirse habían paso cuatro semanas en ese tiempo Jerez, Margarita y Kus visitaban a Goku. También aprovechaba para conocerlo mejor y de a poco se fueron enamorando de él hasta que un día le confesaron sus sentimientos, haciendo sorprender a Goku pero este aceptaría haciendo felices a las tres en la última semana Goku y los demás se dedicaron a entrenar Goku. Ya dominaba un 60% SSJ Rose fase 3 Goten, Trunks habían aprendido el Kaioken hasta 10 combinándolo con su SSJ Blue, Kyabe, Kale y Caulifla. Se dedicaron a mejorar sus transformaciones para disminuir el desgaste de energía, 18 había alcanzado un poder de un Goku en SSJ Blue de la resurrección de Freezer Bardock, Hine y Raditz consiguieron el SSJ 4, SSJ Dios y el SSJ Blue y los últimos dos días se dedicaron a descansar. Actualmente se ve a Champa, Vados y Goku los combates aceptando Champa, nervioso. Apúrate Goku no quiero hacer enojar a Zenosama Goku. Tranquilo señor Champa, bueno adiós nos vemos después, Vados me puedes dar una capucha, diría para recibir una afirmación de su ángel, haciendo aparecer una capucha para acto seguido colocársela, bueno vamos, diría para después irse estos llegaría a una arena, viendo a todos los dioses en unas plataformas flotantes Daishinkan. Al parecer el universo 6 ya llegó, dijo con una sonrisa pero en eso se escucharía. Jerez barra Margarita barra Kush. Amor, diría para tumbar al Saiyan encapuchado todos los dioses y ángeles quedarían sorprendidos excepto Ramos, Vermound y Sour por lo que acaban de ver Margarita. Cariño no sabes cuánto te he extrañado, diría para besarlo Jerez. No sabes cuánto te he extrañado cada día es una tortura si tú no estás a mi lado, diría haciendo una escena dramática Kush. Me prometiste que me llevarlas por un viaje al universo Goku. Yo también las extrañe chicas pero será mejor que vayan a sus lugares para después hablar mejor, diría para que sus novias se vayan a Rak. Ni que lo digas Likir. Eso sí que fue extraño Daishinkan. Bueno sean todos bienvenidos, el día de hoy se realizará un torneo de exhibición ya que el Zenosama del futuro no sabe lo que es, hoy se enfrentará el U7 contra el U9 Rou. Ja 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 el U7 está perdido, no tendrá oportunidad contra el trío peligro, diría arrogantemente Bergamo. Ja 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 tranquilo Kaioshin Sama le aseguró que yo y mis hermanos ganaremos, diría confiado Daishinkan. Que pasen los guerreros de cada universo, los guerreros del U7 son Majinbo, Gohan y Vegeta, Azi pasando Majinbo contra Basil Daishinkan. A pelear. Se puede ver en la arena a Majinbo de U7 y Basil del U9 Majinbo. Oye tu ser un lindo perrito a Bo o gustarle los perritos Basil. Será mejor que te calles gordo rosa, ya que te daré una paliza Daishinkan. A pelear, no narraré las peleas ya que no soy muy bueno en eso, todas las peleas serían igual al anime solo que en vez de Goku fue Vegeta Daishinkan. Bueno quiero que presten atención a P. Pero sería interrumpido por Topo Topo. Disculpen y intromisión pero le quería pedir una petición, diría arrodillado Daishinkan. MMMM y cual es tu petición, diría tranquilo Topo. Quisiera saber si puedo tener un combate contra el encapuchado de los 6 Daishinkan. Eso yo no se lo podría responder, pero déjele pregunto a Zenosama, diría yendo a Zenosama Topo. Disculpen y intromisión pero le quería pedir una petición, diría arrodillado después de un rato volvería Daishinkan. Daishinkan. Zenosama acepta el combate de ti contra el encapuchado de los 6, así que si es tan amable de pasar señor encapuchado, diría viendo a Goku al igual que los demás dioses y guerreros Goku. Claro será un placer, diría para sacarse la capucha dejándose ver a una persona haciendo que los de los 7 se quedarían sorprendidos pero Gohan estaría furioso Bills. Pero si es Goku, diría sorprendido Gohan. Maldito infeliz, diría furioso Vegeta. Así que Kakaroto está en el 6 jaja, vamos a ver cuánto has mejorado, diría serio pero con una sonrisa Goku bajaría hacia la arena poniéndose en pose de pelea al igual que Topo Daishinkan. A pelear en eso Goku y Topo se lanzarían dándose una combinación de golpes, en eso Goku le da un golpe en el estómago y una patada mandándolo hacia atrás Topo. Vaya eres fuerte pero todavía no he sacado todo mi poder Goku. Jaja igual yo pero basta de charla, diría para sacar su máximo poder en estado base en las gradas UIS. Por lo que veo Goku sana ha mejorado bastante Bills. Pero ya sentiste su ki es un poco maligno al igual que el cambio de aura me recuerda a Black en la pelea Goku y Topo seguirían intercambiando golpes hasta que Topo le daría un golpe en la cara enviándolo hacia atrás y no se quedaría ahí Topo empezaría a tirar esferas de ki creando una cortina de humo, al despejarse el humo se vería a un Goku un poco herido Goku. Jaja por lo que veo eres muy fuerte. Así que como agradecimiento te mostraré algo que vale la pena Topo. En ese momento Goku empezaría a gritar pasando al SSJ, SS2, SSJ3 y en eso una luz amarilla cubriría a Goku al despejarse la luz se vería a Goku en SSJ4 Vegeta, sorprendido. ¿Pero qué? ¿Qué hizo Bills? Al parecer Goku consiguió una nueva transformación pero no es tan fuerte como el SSJ Dios, diría con una sonrisa Luis. Jojojo al parecer el señor Goku se ha fortalecido bastante champa. Jaja que te parece Bills ahora tengo al guerrero más poderoso Bills. TSK Bermode. Ese son Goku tiene un poder impresionante pero no es lo suficientemente fuerte para derrotar a Jiren, diría arrogante Margarita. Jaja lo que no sabe este payaso de alcantarilla que mi Goku-kun no está usando todo su poder en la pelea Goku. Jeje que te parece este es mi SSJ4 iba a transformarme en SSJ5 pero sería desperdicio de tiempo, diría con una voz imponente, que haría que sus novias se exciten. Bueno continuemos así empezarían otro combate después de un rato estaban por dar el golpe definitivo pero en eso Daishinkan los detiene Daishinkan. Será mejor que se detengan ya podrán pelear todo lo que quieran en el torneo, diría haciendo asentir a Goku y Toppo, bueno verán este torneo será realizado ya que Zeno-sama ha estado evaluando los niveles de los universos y lamentablemente la mayoría tiene un nivel bajo de mortalidad lo únicos que tiene un nivel estable son el 1, 5, 8 y 12 Daishinkan. Zeno-sama planeaba destruir los universos con baja mortalidad sin decir nada pero gracias a Son Goku que le recomendó hacer un torneo para darle otra oportunidad a los universos de sobrevivir, diría dejando impactados a todos lo que no sabían, cada universo tendrá que llevar 10 guerreros, no se puede matar, no se puede volar también estarán prohibidas las armas y cualquier método curativo estará prohibido y los universos perdedores serán eliminados y los ganadores conseguirán las super esferas del dragón, diría haciendo asentir a todos asustados Daishinkan. Bueno pueden retirarse, diría para cada uno irse quedando solo el U2, U6, U7, U10 y U11 Bills. Por lo que veo te cambiaste el U6, diría viendo a Goku Goku. Si señor Bills ya tengo una vida en este universo, uis. Es una lastima lo que le ha pasado Goku san Bills. Tsk bueno igual siempre serás bienvenido a mi planeta y universo, diría para después irse con a su universo todos se quedarían un rato y charlaría de cosas triviales, para después cada uno irse a su respectivo universo. Universo 6 planeta de Champa Goku y los demás llegarían siendo recibidos por los demás Videl. Amor como les fue, diría abrazando al Saiyajin Goku. Nos fue bien, diría con una sonrisa en eso estaría saliendo Bulma con su panza ya crecida y a su lado los niños Bulma. Hola cariño como les fue, diría sonriendo godejo de Vegeta y Gohan, diría serio Bulma. Tsk esas basuras ni me los nombres Goku. Ja esas basuras se han vuelto muy débiles, diría sonriendo al estilo Black, bueno haré un salto de tiempo hasta el torneo, ya habían pasado los 3 meses restantes en ese tiempo los guerreros se hicieron más poderosos Bardock, Hine, Raditz consiguieron el SSJ4, SSJ Dios y el SSJ Blue, Goku dominaba ya dominaba el SSJ Rose fase 3 y los demás Saiyajines consiguieron una fase que la llamaron SSJ Blue fase 2, 18 tenía el poder de un Goku SSJ Blue Kaioken milésimo décimo del torneo de Champa y Bills, perdón si parece un poco exagerado, pero en esta historia Hiren será más fuerte que el de la historia original, actualmente solo faltaba un día para el torneo y les faltaba un integrante Champa, nervioso. Oye son Goku nos falta un guerrero que vamos a hacer. Goku. Tranquilo señor Champa ya sé quién será el último guerrero, diría con una sonrisa, oye Vados me podrías llevar al planeta Nameg Vados. Claro amor Goku. Goten, Trunks vengan, diría llamando a su hijo Goten barra Trunks. Que pasa papa, diría ambos curiosos Goku. Quiero que venga ya que unos de los deseos, será que hacer que ustedes dos estén fusionados por un día, diría dejando sorprendido a sus hijos, pero estos saldrían de su trance y aceptarían, así estos se irían en una columna de luz, 10 minutos después planeta Nameg se vería caer una columna de luz saliendo Goku y los demás, estos irían hacia el patriarca patriarca. Hola hace tiempo que no nos vemos en que podemos ayudarles, diría sonriendo Goku. Verá necesitamos usar sus esferas, podría dejar usar arlas patriarca. Claro un rato después se ve a Goku y a los demás, en eso un Namekiano invocaría al dragón Lux. Díganme cuáles son sus deseos puedo cumplir 3 deseos Lux. Díganme cuáles son sus deseos puedo cumplir 3 deseos Goku. Mi primer deseo es que quiero que mi hijo Goten y Trunks estén fusionados por un día Lux. Ese deseo es muy fácil, diría para hacer brillar sus ojos para después Goten y Trunks juntarse creando una luz al irse se vería a Gotenx Gotenx. Aquí lo tiene el poderoso Gotenx ha vuelto Lux. Dime cuál es tu segundo deseo Goku. Deseo que traigas a la vida a la fusión Kefla, pero sin que Kale y Caulifla se junten Lux. Para cumplir ese deseo tendrías que usar los dos restantes que te quedan estás seguro? Goku. Está bien Lux. Está bien, diría haciendo brillar sus ojos, para después de unos segundos aparecer Kefla en frente de todos Lux. Ya cumplí tus deseos ahora me retiro, diría para después irse Kefla. ¿Que dónde est? Pero quedaría callada al ver a Goku, je go. Goku, Kun de. Eres tú, diría impactada Goku. Claro que soy yo, diría sonriendo Kefla. Goku Kun, diría corriendo hacia el Saiyan, Goku Kun te extrañe mucho Goku. Yo también Kefla-chan, y tal como te prometí con la ayuda de las esferas del dragón pude traerte a la vida Kefla. Gracias Goku Kun, diría para besarlo en los labios después de un rato se separaría Goku. Bueno gracias patriarca por prestarnos sus esferas patriarca. No es nada pero asegúrense de ganar, diría con un poco de miedo Goku. Claro que lo haremos bueno adiós, vados Chan nos vamos vados. Jum está bien, diría un poco celosa así estos regresarían al planeta de Champa. Planeta de Champa, se vería una columna de luz caer saliendo Goku y los demás Raditz. Al parecer llegaron, pero quiénes son los otros dos, diría curioso Goku. Bueno el niño es Gotenx, la fusión de Goten y Trunks, y ella es Kefla, la fusión de Kale y Kaulifla. En eso Kefla, Kale y Kaulifla se verían y dirían. Kale. Así nos vemos fusionadas Kaulifla. Vaya que eres sexy Kefla. Jaja que esperabas en eso las 3, se podrían hablar de cosas triviales Goku. Bueno será mejor ir a descansar ya que mañana es el torneo y tenemos que estar con toda nuestra energía, diría para recibir una afirmación de todos. Al día siguiente se vería a Bulma, Videl, Marón, Champa, vados en frente de una puerta Champa. GRR cuando saldrán, diría enojado y nervioso a la vez. En eso se abriría la puerta mostrando a todos Bardock, Hine, Raritz con sus armaduras, Gotenx tendría su clásica ropa al igual que Kefla, 18 tendría sus ropas de la saga de Cell, Kaulifla y Kale sus clásicas ropas, Kyabe tendría su armadura, y Goku con el traje de Black Goku. Estamos listos, diría con una sonrisa Champa. Al fin ya se estaban tardando Kyabe. Será mejor que nos apuremos no vaya a ser que Zenosama se enoje, diría nervioso Videl. Oye vados no habrá alguna forma de que nosotras podamos ver el torneo, diría curiosa vados. MMM si lo hay, diría para con su báculo hacer aparecer una esfera marrón. Que es esta esfera, diría tocando la esfera vados. Con eso podrán ver el torneo, cuando nosotros lleguemos al torneo la esfera se encenderá y podrá ver todos los combates, diría con una sonrisa burma. Gracias vados Goku. Bueno adiós, diría besando a su dos novias y besando la frente de su hija marrón así estos se irían hacia el torneo, todos los universos ya habrían llegado solo faltaba el